El sábado 23 de febrero te invitamos a celebrar los 130 años de Aldea San Antonio con entrada libre y gratuita. Habrá stand con gastronomía tradicional alemana, cerveza artesanal, repostería alemana y stand de artesanos locales. Y en el escenario, toda la música alemana con bandas en vivo y la presentación de los ballet de danzas alemanas. Por la tarde, el tradicional desfile alemán por las calles de Aldea San Antonio. Te esperamos para celebrar el 130 aniversario. Organiza Municipio de Aldea San Antonio. Pasado, presente y futuro de una comunidad con raíces de progreso.